Bienvenidos a la clase de hoy, que corresponde a la segunda parte del lenguaje, que es escritura. Recordar, padres y apoderados, que la fiesta de entrega es hoy, viernes 5 de junio, hasta las 16 horas. Enviar solamente lo solicitado al correo de la profesora de tu hijo o hija. Clase número 8 de lenguaje, escritura, viernes 5 de junio de 2020. Para este juego vas a necesitar los siguientes materiales. Una hoja de cuaderno o de revista, dos lápices, un plato o una fuente y un cilindro de papel higiénico o alguna caja que tengas. Toma el papel y con ambas manos, rásgalo. Luego, con una sola mano, haz pelotitas de papel. Haz al menos 5. Toma todas las pelotitas de papel y ponlas en el plato. Con tu dedo, pulgar, índice y medio, toma los lápices como te muestro en el video. Con los dos lápices, toma las pelotitas de papel que están en el plato y traspásalas al cilindro de papel higiénico o caja. La idea es que puedas hacerlo en el menor tiempo posible. Puedes competir con algún miembro de tu familia. Recuerda, para esta actividad, solicitar la ayuda de un adulto para que busque un recipiente y pueda poner harina o sémola sobre él. Hoy vamos a trabajar la letra T. Primero vamos a trabajar la T mayúscula. Esparcimos. Y comenzamos. Punto de inicio en el cielo. Sombrero. Bajo redondito 1, 2, y salgo hacia la derecha. Palito cruzado. Otra vez. Borramos. Punto de inicio en el cielo. Sombrero. Bajo redondito 1, 2, salgo hacia la derecha. Y palito cruzado. Ahora, vamos a borrar y practicar la T minúscula. Punto de inicio en el pasto. Pestaña larga. Subo 1. Me devuelvo ahí mismo. Bajo 1, bajo 2. Puedes practicarla las veces que sea necesaria. Nuevamente, repasaremos los movimientos de la letra T mayúscula. Acompáñame con tu dedito junto al puntero láser. Punto de inicio en el cielo. Sombrero. Bajo redondito 1, 2, y salgo hacia la derecha. Palito cruzado en el medio. Nuevamente. Punto de inicio en el cielo. Sombrero. Bajo redondito 1, 2, y salgo hacia la derecha. Y palito cruzado en el medio. Muy bien. Ensayaremos la letra T minúscula. Sigue el puntero láser con tu dedito. Punto de inicio en el pasto. Pestaña larga. Subo 1. Bajo por ahí mismo recto. Bajo 1, bajo 2, y gancho. Y palito cruzado arriba. Otra vez. De nuevo sigue con tu dedo. Punto de inicio en el pasto. Pestaña larga. Subo 1. Bajo recto ahí mismo. Bajo 1, bajo 2, y gancho. Y termino con palito cruzado arriba. Muy bien. Te felicito por seguir el puntero láser, los movimientos de la letra T mayúscula y T minúscula. ¿Qué necesitaremos antes de comenzar nuestra clase? Primero, el cuaderno de lenguaje, que es aquel que tiene el triángulo rojo en la esquina superior derecha. También necesitaremos la pismina y goma de borrar. Recuerda que para trabajar escritura necesitas estar sentado o sentada en un lugar cómodo y con bastante iluminación. El objetivo de la clase de hoy es escribir la letra T en sílabas, palabras y oraciones. En esta parte necesitas la ayuda de un adulto para que escriba las sílabas ta, te, ti, to, tu en mayúscula y minúscula y las palabras tomás, topo, té, tomate, tela. Recuerda solo hacer dos repeticiones de cada una y que no se te olvide marcar la X antes de comenzar tu escritura. En esta última parte de la escritura, recuerda también la ayuda de un adulto para que pueda escribir la frase Los tomates de Tito y la oración Mateo toma mate. Recuerda que solo son dos repeticiones de cada una y que no se te olvide marcar la X y que en una frase u oración siempre comienzo con mayúscula y termino con punto final. ¿Qué es lo que debo enviar a mi profesora el día de hoy? Solicita la ayuda de un adulto para que pueda sacar fotografías de lo que escribiste en tu cuaderno de lenguaje. Las sílabas, palabras, frase y oración que aprendiste el día de hoy. Y felicidades, porque cada vez vamos avanzando más en nuestro proceso lectoescritor.